Les compré unos juguetillos, unos cuantos, esos me los saqué en la maquinita de peluches y esos son los que les compré en Petco Allá va el Checolín, quiere robárselo a Chuy y allá va, mirenlo, que padre que jueguen así Es el objetivo de comprar a esas serpientes que... Espérame, ay, permítame, permítame, es que se me cortó tantito el video, ahí está Lo interesante de comprar a las serpientes es porque se la pasan estirando, uno para acá y uno para allá Y luego el Checolín, bueno, ese negro que está ahí es una maceta, que el Checolín vació y la trae para acá de juguete Esa es una linda, pero miren, está jugando con la serpiente y de repente se empieza a pelear con ella y empieza a bujir Y para los pelos, miren, ya encontró el pito, ahí está Acá andan los dos frijolitos jugando, frijolito y frijolita Ellos están muy tranquilos, aquí están todos, pero aquel, tiene un buen rato jugando, me dije a mí mismo, mí mismo, tómale video Las personas, los suscriptores se van a poner felices de verlo ser perro, verlo ser perro y ser feliz Está liberando, amigos, está liberando su mente, ahí está Qué bonito, ¿verdad? Y con un buen lenguaje corporal, me encanta, me encanta verlo así, me encanta Ser parte de su rehabilitación, me encanta, miren, qué bonito, ahí en hecho Y con otro, como le quitaron la serpiente fue por otro, ese es nuevo también Te das cuenta de que les gustan mucho los juguetes nuevos Y Mati que hizo, pues luego le sacó el pito a todo, ¿verdad? Ya que le sacó el pito a todo, ahora sí Ay, miren, quiere jugar Quiere jugar, ay, espérame, Vitor Hola, Vitor ¿Me estás rasguñando, Vitor? Te rasguñando Ya se lo quitó también, ese Bueno, pues agarro otro Chuy es bien bueno, ahí viene el cal Soy papecillo Me encanta cómo juega Lo bueno es que Chuy es bien tolerante Ey, préstamelo Ay, qué bonito Te lo quitó, Chuy Te lo quitó, Chiquirín Eres bien bueno, gracias por dejarlo Me agarro todos los juguetes Mira, ves, está rugiando él Oye, Chocolín, no todos son tuyos Préstame uno Préstame un juguete Muy bien, linda La serpiente ¿Tenés este, Chocolín? Bien Muy bien, Chuy, agárra ese Chuy ¿Ten, Chuy? ¿Tenés este? ¿Tenés la serpiente, Chuy? La serpiente, Chuy Bien Qué bonitos son, ¿verdad? A todos les gustan un tanto los juguetes nuevos Que Linda casi nunca juega Pero cuando llegué con los juguetes Ella fue la primera que agarró uno Ahí está la serpiente, la linda Y el Chocolín ya le quitó la otra Al pobre Chuy Ahí es el Chocolín Pero miren qué bonito cuadro Los dos jugando con la serpiente Ay, qué bonito Qué hermosura Todos jugando Ahí está Eh, también es mío Ese también Qué bonito Qué les parece el Chocolín Comenta aquí qué te parece Es increíble el cambio, ¿verdad?